Bueno, pues Pues, 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 pues Podemos si queréis Yo que sé Jugamos un rato al chalsito de Karna, ¿o qué? ¿Al chiquito? ¿Al vieja del visillo o qué? Vamos a subirle un ratillo Si hacemos un poquito de tiempo Nevia, bueno, da igual Vale, vamos a subirle un ratillo O sea, 30-40 minutillos, ¿sabes? A ver, ¿qué teníamos por aquí? Teníamos el chalsito Vale, estábamos subiendo en Rory Lions Así que vamos a volver para allá Vamos a volver ¡Gracias! 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 Si Serpen, pero si Serpen es Muy respawn del año 2001, ¿no? Es el serpendido, eh Me cago en la puta Qué coñazo, tú Qué coñazo es el serpe, me cago en la puta Aparte el acceso es tedioso Sí, el acceso es el serpe que es una puta mierda Eso seguro Eso seguro, profe Lo llevo bien Lo que llevo bien Está pillado esta cave, pero me da igual, tío Qué coño está aquí que le echamos a tomar por culo Está la gran vieja albisillo aquí y no podía haber nadie más 76, loco ¿Qué hace aquí un level 76? Si no le tiene que dar ni la cave, ¿no? 76 Albex dice en nevia hay reglas Sí, me coma la polla X Golden Shore dice en Harmonia Cartabón es cara muy sonriente Ja 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 Que jajorón ¿Va a ver el Lion va a ver reglas? ¿Va a ver reglas? ¿En serio? no creo yo creo que no dice poco que no yo creo a poco dice poco que no es que no pero quito siempre va a tener la razón venga hasta luego no sé que el visillo totalmente yo soy un puto tóxico que flipas pues parece mentira que después de 17 meses suscrito a mi canal albert no lo sepa ultra tóxico ultra tóxico yo no sirvo para tener amigos bueno no entibia al menos no entibia al menos para hombre capa obviamente y si dale dale tú dale tranquilo a toda la vuelta no te preocupes si salíamos respawn si yo no gasto supris a mí me da igual a vos 30 minutos con caese a vos 30 minutillos con caese y ya está coña hace aquí un puto nivel 70 loco haya muerto de hambre nivel 70 y 79 creo que era 79 una locura lo que hace aquí un puto modo charme y para ante niño hoy ya te digo el pavo este ni me preocupa él sabrá muchas gracias omar walkers muchísimas gracias por eso pedazo de raid bienvenidos a todos chicos bienvenidos bienvenidos bien hallados sean ustedes a este ks de roary lion me escribe are you water o are you blind a puto inútil gracias eh muchas gracias por la raid tío muchísimas gracias parece un montón papi un level 76 me está diciendo que si estuvo te dando yo aquí pero vamos a ver gente si ya siento que algo grande puede pasar en cualquier momento no que va que va esto no es mundo pvp aquí poco puede pasar darme ks el gilipollas pero vamos que lo lleva claro a nivel el tío está a nivel 76 perdón he dicho yo antes 79 76 tal 76 ya que jadezco nivel 39 esté cazando aquí de puta madre así se hacen las cosas dice no pero estaba yo primero tío estás al 76 loco qué cojones estás haciendo aquí coño esta eres un puto inútil lo que estoy estoy todo el rato si os dais cuenta estoy recogiendo los de gastos land dice hola runner hola qué tal cómo estás estoy dando cuenta estoy recogiendo el oro vale y estoy transformándolo en platinum porque cuando me creé este char pillé un gold converter de 500 cargas cuando me lo creé vale y no me acordaba que lo tenía de hecho lo vi lo vi y dije coño yo no sabía que tenía esto y digo bueno pues vamos a usarlo sabes si total mientras mientras y tal pues lo podemos usar un poquito aunque sea pasa lo mismo con un 800 en mirror bueno pero un 800 en mirror todavía le saca jugo al respawn te pago que qué jugo le puede sacar un 70 un 76 qué jugo le puede sacar un 76 a ruary lion no puede hacer nada en mirror por ejemplo en secura no era tan raro ver un nivel 1400 en mirror en mirror se cura si también junior también pásamelo por discord o por twitch de bastos land es que tenemos chapa los links eso lo he dicho maxisplau digo tío tienes 200 millones respawn qué cojones pinta de aquí pero dónde andar era aquí en raro y lion pero aquí en raro y lion los podría hacer yo sabes que estoy a nivel 40 pero a nivel 80 tiene que comerse hasta los ancianos carap tu para llegar al respawn es que en crylos le he puesto digo mira no sé no sé qué haces cazando aquí que no pasa nada que dice no pero tú tienes que respetar vale vale pero mira tienes crylos tienes cool carlin y tienes te dice hola runerf buenas como andas buenas todo bien le he dicho tienes yellow tags cool carlin o o crylos sabes no sé qué pintas aquí esto para un nivel para un nivel chiquito o sea no sé qué coño pintas aquí pero pero tú si ves que hay gente en el respawn tienes que respetar digo coño yo te respeto si llegas a ese nivel 30 pero joder si eres un nivel 80 casi está jodiendo a la gente tío joder a giros perfectamente loco pero pero perfectamente qué mensaje a la entrada tibia lo de las criptombo script ocurrenci me salió a mí ayer me salió a mí ayer el tema de que qué opinaba si pudiese comprar tibia coins con cripto monedas o algo así es que coño qué mierda es esto pues eso es un simplemente una votación no sé votación dice un 150 donde los subirías solo que no sea labas ni mini rosa ni eros ehhh ehhh trylos 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 150k trylos mañana en tibia time reseller dando ks en lion rog k no te imaginas exotic cave si wims de drefia bueno pero donde los elders no o los wims normales no creo yo que se come el respawn no los wims normal yellow tags si os pasa que yellow tags al 150 ya y pirats también si tiene amres no pero siendo de k no merece la pena we're bichos osea si tu te refieres a matar we're bear y cosas así no 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 merece la pena ya le pilla muy muy grande el respawn bueno los puede charmear si eso es verdad pero que ya le pilla grande el respawn este charsito lazaro le tenemos como una especie de reto para el canal vale exclamación reto en el chat y ahí podéis chequear de que consiste el reto que me apetece a mi hacer vale un reto que quiero ponerme yo quiero subir a youtube de hecho también de hecho lo estamos subiendo a youtube poquito a poco parece que el chaval ya se ha ido me parece a ver si a ver que no está mal eh osea we're bichos no estaría mal lo que pasa al 150 es que al 150 tu mejor sitio es hero cave no es que no hay una mejor cave no hay una mejor cave que hiruquez para un nivel 150 loco hiruquez ves la polla bueno no y para profite en hero cave yo sacaba profis sacaba 300k a la hora o algo así con bardaxiño osea que mira aquí tío estoy sacando estoy pillando todo todas las small gem y todo eso papi estamos ahí ahí yo creo que se ha pilao el tío pero un gel me traes cabrón si eso hay coño yo también he sido low level eh yo también he sido un plata como vosotros chicos no siempre he sido mi nivel 1500 yo creo que el tío se ha pilao si hemos echado a un nivel 70 y pico de la cave que poco aguante tienen estos tibianos ahora aquí es cuando decimos que compraste el char no 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 le compré papi este char ha comido mucho a fk training muchísima y 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 Gracias. 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 Ya lo haremos, ya lo haremos. ¿Un ED? Bueno. Podríamos. Oye, me estoy comiendo el respawn, loco. ¿En serio? ¿A nivel 40? Mirius Enir dice otro final de agosto pasa y no vuelve mi amigo de vacaciones. Estoy deprimido. Gente, salgan de Twitch, necesito estar solo. Joder. Madre mía, Mirius se levanta por las mañanas con ganas de bronca, tú. Me cago en la leche. Dios mío, ni que fueses a cazar Rotten, tú. ¿Qué tal, Mirius, tío? Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias. Gracias. ¿Ves? No, no, gracias. surcupando el exacto. Aquí, depuis. Vamos a pagar otras Gilbert. Sí, bueno el virus sí es el primerüber, otra cosa. Vayneri pero nos hemos reído que no veas. Ya, a ver, es normal. Yo, mira, yo está doble, seguramente, seguramente está doble lo que hagamos. Sí, sí, el tibial logicamente sigue siendo el men, obvio. Pero a veces es bueno desconectar, eh O sea, Mirius, ya te digo yo que Que es lo mejor que se puede hacer En muchas ocasiones Mira, otro con un helmet Ay, es cabrón ¿Sabes? Esta doble yo seguramente Lo que haga sea cazar 3-4 horitas Lo que quieran los polacos O sea... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno... A ver... Cada uno al final, ¿no? Pero personas como Mirius o como yo Que jugamos mucho al Tibia Es normal que necesitemos Cambiar algo... O sea, cambiar el juego drásticamente, ¿sabes? Conocer otros juegos, Boix, que se dice Que no todo es Tibia Aunque parezca raro, ¿sabes? Aunque parezca raro que nosotros digamos eso No todo es Tibia, ¿sabes? En esta vida existen otros jueguitos Oye, pues estoy sacando muchas gemitas, eh En el poquito rato que llevamos Mirad esto Sacando muchas gemitas, o sea... Wow... Pensaba yo que sacaría menos Soy 450 y tengo 111 ml base Me meta llegar a 120 y ya no gastar más dinero en ellos A ver... 111 ml base a nivel 450 Está muy bien ¿Vale? O sea... Partiendo de eso Yo siendo tú Me centraría ahora mismo en rushear level No me centraría en seguir subiendo ml Sube level Y... Y no hace falta que subas más ml 450, 111 Que tienes un ml de un nivel 800 Un nivel 700, por ahí, o sea que... Por eso te digo que... Entre la soul y la nueva quest ¿Cuál es más fácil? La soul La soul La soul 100% 100% ¿Sabes por qué? Porque en la soul war Muy pocos bichos Muy pocos... Bueno, muy pocos bosses Te hacen daño de agonía Te hacen daño de agonía En la nueva... El daño de agonía es el nuevo daño que metió Tibia Que no se puede, digamos, bloquear Que no se puede mitigar Y... ¿Y qué pasa? Que en la nueva quest Hay un boss que te pega Un hit de agonía de 20% De 30k De 30k Como no hagas bien la mecánica Como no bloquees bien Como no tal Entonces, yo te diría que la soul war es mucho más fácil Muchísimo Pero en plan... Mucha diferencia Mucha diferencia Mucha diferencia Y entre soul war y primal Primal... Ah, sí, entre soul war y primal Papi Si primal es literalmente 5 minutos de boss Ah, nada, primal La toxicidad de Tibia se presta más a enfermos mentales Bueno... Oye, hemos looteado otro crown No, fue ahí grande Casi 20k de profit Ah, no, 24k de profit Joder, qué bien No, este server no es runera Este server es... Eh... ¿Cómo se dice? Nevia Nevia Es un optional green Buenas, Chucky Empezamos campaña escolar Mi hijo empieza el... El lunes En Extremadura Bueno, aquí es que en Extremadura se empieza el lunes Este de mi team es el level 630 Y tiene 128 DML base Mete a cada sido Que es la... 128 DML base? ¿En serio? ¿Qué dices? Un nivel 600 No, no es un 1T No es un 1T ¿Cómo va a ser un 1T, cabrón? What the fuck ¿Quién sabe que yo voy a jugar a un 1T Siendo reseller oficial? No me jodas De hecho, Mirius No sé si a ti te ha pasado Mira, aprovecho y te pregunto ¿Te han contactado el del... El del Shadow Illusion? A nosotros, a 30 y a mí Nos habló y tal Nos comentó el tema De que va a iniciar una nueva season En el Shadow Illusion Y que quería que fuésemos... Bueno, que tuviésemos La publicidad del OT server Y 30 está súper retíbed Así que le dijo que no Y yo le dije que lo sentía mucho Pero que siendo reseller oficial No... No se puede Exclamación, reto Adicto al game Exclamación, reto Y ahí tienes Por qué destechar El por qué destechar Ojalá fuese runera ¿Te imaginas? Estar así en runera Se le va a poy Te lo confirmo en un momento Pero no sé si es 127, 128 Algo así Pero es top Top 12 o 14 O así en bonas Joder, chaval Locura Pero no estoy muy motivado Ahorita para eso Prefiero tomármelo con calma No, ya, ya A ver Pero yo te comento No es por... No es por nada Simplemente por si te había preguntado ¿Sabes? Nada más No te piensas que estoy haciendo yo aquí Publi para otros streamers Cada uno que decida Yo por mi parte No O sea, la nueva quest Tiene una zona para subir nivel también Para niveles altos Sí, sí Joder Coño, que están a 23 kk al 100% Están a 23... Los top levels están a 23 kk al 100% Joder, que si tiene una nueva zona Madre mía 23 kk de XP Al 100% Muchísima Ahora con la doble No sé Va a salir una locura Sí, bueno Bailor y de Jair, claro ¿Es difícil? Claro, hombre Claro, hombre Es difícil eso, obvio Más que Solwar Más que Solwar De hecho En la nueva zona ¿Vale? En la nueva zona de la nueva quest Esto es como Solwar Son cuatro zonas divididas ¿Vale? Son cuatro zonas divididas Y... Y de hecho La gente ha probado cazar En tres de ellas Y en la cuarta zona No están cazando Porque han probado Y es imposible Por el tema del daño de agonía Del tema este Del daño que no se puede mitigar Es imposible cazar O sea ¿Para qué nivel? ¿Para qué nivel es, por ejemplo? Para niveles Por encima del 1200 Por ahí 1100, 1200 1200 1200 te diría yo ¿Un team de cuatro niveles 1200? Sí, puede hacerla Puede hacerla en el nuevo resto ¿Cómo es que Tibia te tiene como resello oficial de ellos? ¿Firmas algún contrato o algo por el estilo? Bueno No es como que ellos me tengan a mí Esto es Tú te metes en Zipsoft.com Tú rellenas un PDF Y tú puedes acceder a ser resello oficial Tú Como yo Como cualquiera O sea Ellos deciden Si meterte o no meterte En sus resellers oficiales Quizás Si quieren Sí Si no quieren Porque no les cuadra algo De los datos que tú les mandas Te piden muchos datos Te piden si tienes una empresa Cuántas TC vendes O sea Estás vendiendo Si 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 ya vendías previamente Antes de ser reseller oficial ¿Sabes? Te pregunto a un montón de cosas En mi caso Yo ya vendía muchas TC Y Yo creo que por eso Una de las principales razones Yo creo que fue Porque yo ya vendía muchas TC Antes de ser reseller oficial Me vendí Joder Yo creo que Antes de ser reseller Vendía Vendí 500.000 coins En unos 3 meses 500.000 600.000 coins En 3 meses El primer mes De reseller oficial Vendí un millón de Tibia coins En un solo mes En un solo mes En un solo mes El primer mes Entonces Ya te digo Eso depende de ellos Depende del PDF que rellenes Y depende si les interesa Que tú seas reseller oficial o no Pero lo puede acceder cualquiera Para ser reseller No penséis que No, quien es reseller oficial Es porque tal Papi Créeme que cualquiera Puede ser reseller Si ellos te aceptan Sin problema ninguno La gente se piensa que No, no Esto es muy difícil Esto tal Que va, que va O sea, cualquiera Pasa que Tienes que tener también Tus clientes, ¿no? ¿Para qué vas a hacerte reseller oficial Si vas a comprarle 10.000 coins al mes? ¿Sabes? Hombre, ¿no? Te voy a comprar un escándida Para verte jugar ahí Papi, yo no subo los chars de otros Hoy pocas veces Hoy pocas veces Me habréis visto Hacer servicio de Uber Servicio de jugar otros chars Que no sean los míos Alguna Alguna Algún día sí En plan especial Y tal Pero muy raro es Muy raro es Digamos que otro reseller Estafa a los compradores El ser oficial Tibia los respalda O cómo Eh Pues bueno A ver Buena pregunta Buena pregunta No tengo ni idea Que yo sepa Hasta el día de hoy Todos los resellers oficiales Que al menos yo conozco Nunca han tenido ese problema Entonces No sé qué ocurriría Si un reseller Estafa a compradores No lo sé Es Si un reseller Si un reseller Si un reseller Estafa a compradores Estafa a compradores Estaba un reseller Estaba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 O sea, es buena. Mira con qué estoy jugando. F, chicos. Es lo que hay. Es lo que hay. No pasa nada. Volvemos a empezar en este juego. Ya está. Es entendible y vuelas alto, rey. Completamente respetable. Te quedo con el niño y el char. Y los tibia coins. Y los tibia coins también. Con todo. Y con la clave de reseller. Ahora quien nos atiende a ella es a vosotros. Cuando me compréis tibia coins. Os atiende a ella. 100%. Nada, te imaginas. X Golden Shore dice hay un gol oculto para Kebab. Parque run coma. Eso es. Ojo, Magic Level 5. Magic Level 5. Flipa, chaval. Flipa. To the moon, chicos. To the moon. Este chat le voy a cambiar el nombre. Y le voy a poner to the moon. ¿Se puede poner tres palabras en tibia? Yo creo que sí, ¿no? ¿Se podía? ¿O lo quitaron? No, yo creo que se podía. ¿Lo quitaron las tres palabras? Albex dice y dejó una nota diciendo. ¿Qué hace un plata en la puta casa? Eso es. A ver. Oye, Rune. Una pregunta de Nub. ¿Te vas a curar solo mientras haces daño? No veo que te cures ni utilices pociones. ¿Qué has activado para eso? Muchas gracias de antemano. Ah, los imbus. Full imbus, claro. Full imbus. Mira, aquí en este servidor tengo a Proko, que es un mod aquí del canal. Le dije, oye, Proko, ponme un level 3, ¿sabes? En la arma nueva. Porque nos pusimos este arma nueva. Y me dijo, bueno, pero no tengo crítico. Y digo, no pasa nada. Me pones mana y vida, level 3 y listo, ya está. Me puso level 3 en el arma. Luego me puse yo level 2 en el helmet y en la armor. Como vamos a tirarnos mucho tiempo con este helmet y con esta armor. Dije, hombre, ¿para qué me voy a quitar los imbus level 2 y me voy a poner level 3? Para eso los gasto. Y cuando los gaste, pues si eso, le pido que me ponga mana y vida, ¿sabes? Y no, y eso ya está. O sea, puro lifelich y mana leach. Puro lifelich y mana leach. Pero crítico no me he puesto porque no tiene él y tampoco quiero molestar a Yauron ni nada de eso, ¿sabes? Que es otro streamer de aquí de Nevia. Ya me lo pondré, no hay prisa, ¿sabes? Como a nivel 65... No, pero tranquilo, Albert, no te preocupes. Como a nivel 65 vuelvo a cambiar de arma, seguramente ahí sí que pida que me pongan imbu level 3. A nivel 65 cambiaremos a la Berserker, que es un arma que tendremos hasta el 200. Entonces no te preocupes. A nivel 60... Me faltan 20 niveles, o sea que... 20 niveles de sobra, ¿sabes? Ahí ya sí, ahí ya le diré, oye, toma Gol Tokens y me haces imbu y ya está, ¿sabes? Y listo. Server save de 45 minutos, una polla. Una polla. ¿En serio? No me jodas. No, 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 no flipes, oye, no trolees, tío. No trolees porque ya serían tres días de server save. No trolees, ¿eh? No seas cabrón. Vamos, no me lo creo como ponga un server save de media hora. XGoldenChord dice SEV072023 Happy Birthday. Ja, 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 la página te felicita. ¿Qué coño? Y que trolea el server save de tres horas. ¿Otra vez? Por fin. Por fin la página de TV hace server save de tres horas. La página, que no el juego. Ojo. Ah, no, mierda. Este juego está conectado a la página. Si hay server save de la página de tres horas, el TV también. Qué asco de juego, de verdad. ¿Por qué este juego sigue conectado a la puta página? O sea, no lo entiendo. Mirad, los stickers resumen. Los stickers donde la página dices. Que no quiero mirarlos. Que no, Joshua. No te creas nada de lo que dice en mi chat. Son unos trolls. Son unos trolls y unos platas. No te creas nada. No te creas nada, Poppy. Nada. Que no. Que no te creas nada, Poppy. Que te está engañando. Arturo2891 dice no le hagas caso a lo que dice este streamer. Yo, pero si ha sido el chat. El día 6 de septiembre. Sí, pero el día 6 fue ayer. Skyni, ¿en qué planeta vives, cabrón? Hoy estamos a día 7, cabrón. No sé si te has dado cuenta. Bueno, el día 6, loco. Mantenimiento de media hora. Este cabrón vive en Júpiter, tú. Cabo en la puta. Estás todavía con las cheves y con los taquitos de las 3 de la mañana en México y no veas. Sí, sí, o sea, totalmente. ¿Cuánto te costó? Este chat no me costó nada. Este chat no lo creamos cuando salió el server. Y ha estado haciendo offline training desde entonces. Hasta que ya le empezaba a jugar otra vez. Pero este chat no nos costó nada, chicos. Level 44, eh. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. De aquí al puto cielo, chicos. De aquí al putísimo cielo. ¿Cuántos meses fue eso? Pues yo creo un año y pico, yo creo. Un año y pico. Para llegar a 112 de offline training, yo era un año y pico, sí. 112, sí, un año y pico. ¿Te gusta South Park? Bueno, no veo South Park, pero bueno, sí, sí que me gusta. No lo veo, no veo la serie, pero cuando veo algún clip o algún reel o algo así en Instagram, ¿no? De South Park y tal, sí que me gusta. Igual que Ricky Morty. Ricky Morty no lo veo, pero cuando veo algún reel en Instagram o lo que sea y tal, o en YouTube o algo así, sí que me mola. La verdad, tiene un humor a veces muy negro, muy chulo, la verdad. A mí el humor negro así y tal, me gusta mucho. A ver, humor negro controlado, yo también te digo, a veces. A veces la gente se pasa mucho, pero el humor negro controlado me gusta. Problema horrible porque el Hegel y el Turco me creyeron, puta madre. ¿En serio te creyeron ellos? No, me di a 6, cabrón. Eso fue ayer. De aquí yo creo que tendríamos que ir a Yellowtax, ¿no? El siguiente respawn. Lo que no sé a qué nivel. Seguramente vayamos a Yellowtax al 50 o algo así, yo creo, ¿eh? Yo creo que en Royal and Lion vamos a estar un ratillo más, unos levelcitos más. Y ya de aquí a Yellowtax yo creo que sí. Venga, dame un Kroon Helmet. Es como la metís. Bueno, hemos sacado mucho, ¿eh? O sea, en una hora que llevamos. Hemos sacado bastante. Tienes caras, pegan, que puto alucinas, loco. Tengo unas tortas. Tienes caras, cabrones estos. ¿Por qué no entraste en los servidores nuevos? A lo mejor ya te preguntaron mucho que no me hubiera entrado a tu streaming. No entré porque no siento motivación ya en los servidores nuevos, ¿vale? Porque, a ver, te voy a decir, no, porque empezar de cero y tal. No, porque si te das cuenta en este char, hemos metido 500 coins. Y no es como empezar de cero porque ya tienes una base, ¿sabes? Pero los servidores nuevos... Mira, yo últimamente veo muchos streamers quejándose sobre el tema de que... No, es que Tibia es que siempre hace lo mismo. Esto de abrir servidores nuevos y tal. Tibia es una mierda, Tibia tal, no sé qué. Muchos streamers se quejan, ¿eh? Se llaman Turco, se llaman... Aza, Kronix, Hegel... Da igual, muchos streamers se quejan. Es que Tibia siempre quiere sacarte el dinero y tal. ¿Sabes? Lo típico. Y es cierto. Pero estas mismas personas que se quejan... Bueno, Aza no, pero los otros sí. Son los primeros que se crean un char nuevo cuando Tibia saca un nuevo server. Entonces, yo no voy a hacer eso, tío. Yo siento que Tibia te está jodiendo. Siento que Tibia te está intentando sacar los cuartos. Pues yo no me voy a crear un char nuevo para no apoyar eso. Ahora, si tú por el contenido y tal decides crearte un char nuevo, pues eso ya es cosa de la gente. Pero en mi caso no. En mi caso no, porque no siento que ya merezca la pena hacer lo mismo que siempre. No, te creas un char nuevo, en un mes ya le has perdido la motivación por completo y ya no sientes que el Tibia merezca la pena seguir con ese char y ya vuelves a tu main char nivel 400 o 500 o lo que sea. Y cuando Tibia vuelva a sacar un server nuevo, vuelves a crear hype a la gente porque hay mucha gente que se cree esto siempre que sacan un server nuevo y tal. Y eso, pues no, a mí ya no me motiva. Yo lo hice y lo probé a hacer y sí, te diviertes la primera vez, la segunda también, pero ya la tercera y la cuarta vez ya dices, mira, ya... Es que prefiero seguir con mi nivel 1500, ¿sabes? A tope y seguir dándole mucha caña antes que darle caña a un nivel desde el nivel bajo para hacer exactamente lo mismo siempre. Yo lo prefiero. Para hacer exactamente lo mismo me refiero en el sentido de vuelven a crear un nuevo server, te vuelves a crear un char, lo subes a nivel 100, lo vendes porque ya estás aburrido y vuelves a empezar. Eso no me apetece. Puedes jugar sin meterle, ya igual, y ellos tres hardean y meten coins, pero no es necesario. Sí, pero no me apetece. No me apetece apoyar eso, ¿sabes? No me apetece. Ya lo probé a hacer y no... Sí, te gusta al principio, pero luego dices, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, si tengo un charsito que merece la pena mucho más subirlo. ¿Te lo pasas bien con un charsito a nivel bajo? Sí, te lo pasas de puta madre. Y los viewers lo disfrutan también mucho. Pero tú luego llega un momento que dices, pues es que es lo mismo siempre. Siempre que abran un nuevo server. Si no, acuérdate de lo que te digo, Skynie. O Skynie, no sé cómo sea, ¿no? Cuando... Este servidor ha abierto hace dos o tres semanas. Espérate que abran el siguiente server. Toda la gente otra vez diciendo, vaya puta mierda, tal, 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 esto no merece la pena, esto tal, no sé qué. Ya, pero son los primeros en crear su nuevo servidor. Entonces estás apoyando lo que hace Zipso. Estás apoyando lo que hace Zipso. ¿Es así? Por mucho que te quejes, estás apoyando esa decisión de Zipso porque sabes que la gente va a quemar coins. Y sirve para eso, para quemar full coins. Entonces no sé, no veo el sentido. Me tiras un dado. Bueno, es que ahora ya no puedo loguear en el mainchart. Luego te lo tiro. Luego te lo tiro. Me dice un número, Taiwino, y luego nos logueamos en el mainchart y te tiro el dadillo. Es que se queda vacío el servidor que tiene dos o tres meses, pues crean otro. Claro, exacto. Pero es la rueda de Zipso. Oye, que les funciona de puta madre. Pero no me apetece apoyar eso. Sí de simple, chicos. No me apetece. Ahora mismo no me apetece hacer eso. Me apetece hacer cositas así. Me apetece que la gente vea desde cero cómo puede empezar en un servidor siempre con 250 coins, con 500 coins. Es lo que me apetece ahora. Ya está. Yo los nuevos servers me lo paso súper bien, la verdad. Y no te digo que no. O sea, yo no os digo que no lo paséis bien, coño. Lógicamente, ¿sabes? O sea, y empezar de cero siempre mola. Y ese pequeño plus de cuando haces una nueva quest, tal, o lo que sea y tal. Sí, eso está muy bien. Pero a mí ya no me apetece. No, no.